¡Eso sí que fue una jugada esportacular! ¡Gracias, Stephanie! ¡Absolutamente esportacular! ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! ¡Ahora ven, ven, salta así! ¡Una vuelta y aplaudimos juntos! ¡Un, dos, a girar! ¡Das la vuelta y baila sin parar! ¡Un, dos, otra vez! ¡Das la vuelta y aplaudimos juntos! ¡Un, dos, a girar! ¡Das la vuelta y baila sin parar!